Este es el panorama que permeó antes y después de la jornada electoral del 7 de junio. Lunes 1 de junio. Profesores suspenden clases, afectando a más de 1.300.000 estudiantes en Oaxaca y contemplan acciones para boicotear elecciones federales. Se apoderan de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca. Martes 2 de junio. La sección 22 toma la planta de Pemex en Santa María del Tule, con lo que comienza una crisis de combustible. Miércoles 3 de junio. Con el bloqueo a la refinería Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, el magisterio oaxaqueño agudiza el desabasto de combustible. Jueves 4 y viernes 5 de junio. Enormes filas en gasolineras que no pueden cumplir la demanda de abasto de gasolina. El impacto se resiente en la actividad económica y transporte. Ciudadanos expresan su molestia con las acciones emprendidas por la sección 22. El 90% de esta gente tiene que trabajar y por culpa de unos que se dicen maestros, hasta pueden perder su empleo. Que además incendia la sede del PRI y comete agresiones contra reporteros. Sábado 6 de junio. Por aire y tierra llegan a Oaxaca unos 14.000 elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, enviados por el Gobierno de la República para garantizar el proceso electoral. Las fuerzas federales recuperan las instalaciones de Pemex, mientras que los profesores se repliegan en el Zócalo. En Guajuapan de León y Miahuatlán ocurren choques violentos entre policías y maestros. Domingo 7 de junio, día de las elecciones. Oaxaca se encuentra en la mira nacional. Incidentes violentos comienzan a ocurrir después de las 11 horas de la mañana en comunidades del Istmo de Tehuantepec, Cochahuites, Juchitán y Tehuantepec, entre otras. En Guajuapan de León se reportan robos e incendios de casillas electorales, lo mismo que Tuxtepec, Putla de Guerrero, Miahuatlán y la ciudad de Oaxaca. El Instituto Estatal Electoral contabilizó 14 casillas robadas, 60 destruidas por incendio y 31 casos de elecciones suspendidas. La presencia de las fuerzas federales fue un reclamo insistente de la ciudadanía, pues estas no accionaron más que con sobrevuelos de helicópteros y el resguardo de las oficinas del INE. En San Jacinto a Milpas, fueron detenidas 70 personas acusadas de destruir material electoral. En Tuxtepec, otros 11 maestros quedaron a disposición de las autoridades, mientras que en el Istmo, la policía capturó a siete más, entre ellos Heriberto Magariño, líder local de la sección 22. En respuesta, maestros bloquearon la carretera transísmica a la altura del Canal 33 en Jujitán, donde se enfrentaron con policías federales. El Saldo, un comandante herido por disparo de arma de fuego. El cierre de casillas electorales se realizó sin incidentes. Con información de MBM Televisión.